Hola amigos, bienvenidos una vez más a X-Plane. Estamos aquí en el aeropuerto de Biru Biru con nuestro 737-800. Vamos a hacer este vuelo hasta el aeropuerto de La Paz que intentamos hacer ayer y salió un poco mal porque se nos complicó un poco la aproximación debido a que no teníamos las cartas necesarias para ella. Era una aproximación complicada y además el controlador que estaba tenía poca experiencia y no nos pudo ayudar mucho. Así que acabé terminando el directo y dejándolo para hoy a ver si hoy nos va un poquito mejor. Lo que vamos a hacer va a ser este primer vuelo a La Paz que durará aproximadamente una hora y a continuación nos vamos a ir hacia el sur, hacia Argentina, hacia el aeropuerto de Salta. Así que sin más vamos a empezar con el arranque de este 737-800. Vamos a empezar con, como siempre, el primer vuelo del día. Hay que hacer todos los procedimientos. Vamos a empezar con la inspección de seguridad. Los throttles están en idle. Paso de combustible está en cutoff, parking brake puesto, tren de aterrizaje abajo, los wipers están en posición de park. Conectamos la batería. Vamos a conectar el ground power unit. Vamos a iniciar la limpieza del avión. Bien, ponemos la luz de posición en cuanto conectemos el ground power unit en el bus. Ahí estamos. Comprobamos las seis luces del tren de aterrizaje. Tres aquí y tres aquí. Perfecto. Iluminación de cabina no hace falta. El briefing lo tenemos ya generado y las cartas después del horrible resultado que tuve ayer me decidí a coger una suscripción de charts de Navigraph. Así que tenemos todas las cartas del mundo disponibles. No hay problema ya por eso. Bien, vamos a conectar las bombas hidráulicas eléctricas para que nuestro primer oficial pueda hacer la inspección. Encendemos las luces del compartimento del tren de aterrizaje. Bien, combustible y carga. Vamos allá. Bien, perfecto. En el vuelo de hoy vamos a llevar, vamos a salir con, vamos a ver, 14.1 mil libras de combustible. Ok, 14.1 mil libras de combustible. Dejadme comprobar una cosa. Bien, está en libras, vale. Sí, está bien, correcto. Me llamó un poco la atención. Eh, 14.1. Ok, 14.1. Y de payload llevamos 34.600 libras. 34.6. Perfecto. Hoy comprobamos el take-off weight. 140.0. Vale, bien. Eh, vale, hacemos el firetest. Vamos este interruptor a la primera posición. Se nos tiene que encender el overheat detected. Vaya, me ha caducado el nav data, creo que ha sido por un día. Si lo tenemos caducado por un día, era válido hasta ayer. No creo que pase mucho. Eh, posición 2. Suena la campana, se encienden las luces, se enciende la luz roja. Perfecto. Perfecto. Armamos las luces de las heridas de emergencia. Ponemos los signos. Bien, posición de los flaps. Los flaps están recogidos. Posición 0, no hay luces. Comprobamos aquí. Perfecto. Eh, cargo firetest. Se enciende la campana, se enciende la luz roja. Perfecto. Bien, nos vamos para atrás. Estos controles de aquí están recogidos. Los breakers aparentemente están todos cerrados. Ahí está. Nos vamos a probar los stick shakers. Bien. Vale, cantidad de oxígeno. Perfecto. Esto lo ponemos en NAB. Ponemos esto de esta manera. Muy bien. Bien, probamos todas las luces de la cabina. Ponemos esto en la posición de test. Se nos tiene que encender absolutamente todo. Bien. Buena pinta en el panel de mandos. Vamos al overhead. Vamos al overhead. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. Buena pinta. Pedestal. También perfecto. Bien. Vamos a probar las luces. del piloto automático. Perfecto. Bien. Aquí ponemos la opción de Airport. Establecemos la Minimum Flap Retraction Altitude. Tenemos aquí en ViruViru un QNH de 1017 ahora mismo. Lo vamos a poner. 1017. Lo ponemos aquí también. 1017. Y aquí también. 1017. Bien. Establecemos la Minimum Flap Retraction Altitude. Vamos a ponerlo en 2230 pies. Ahí está. Ahí está. Bien. 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 QNH puesto. Reloj en hora. No School Steering. Guarded. Vamos a probar el GPWS. Más adelante. Cuando se alineen los IRS. Bien. Vamos con la FMC. Por Sinit. Estamos en Sierra Lima Víctor Romeo. Bien. Posición para los IRS. Vale. Salimos desde Sierra Lima Víctor Romeo. Nos vamos a esta Sierra Lima Lima Papa. Europa. Somos Europa 3183. Eh. Bien. Saldremos. Según el. Eh. Que todo. Vale. Si. Eso es en performance. Estaba pensando en el. Eh. Cost index. Vale. Vamos a salir por la pista. No me lo indica. Bueno. Como hace bastante viento. Vamos a salir por la pista. En dirección sur. Pista 16. Vamos a seleccionar la salida. Sanso 1. Ahí está. Bien. A continuación. Vamos a irnos. Uniform Mind 793. Directos a. Eh. Dacoj. Ahí está. Activamos. Nos vamos a Perfinite. Bien. Ahora. Combustible. Para el vuelo. Llevaremos 6.4. Nuestras reservas. Son de 2.3. Cost index. De. 23. Nivel de crucero. 3. Nivel de crucero. 3.8.0. Debido a la elevación. De las montañas. Viento medio en crucero. 3.1.4.12. Nudos. Desviación con respecto a Isa. Eh. Más 9 hoy. Ahí está. Ejecutamos. N1 limit. Temperatura actual aquí en ViruViru. 24 grados. Take off 2. Eh. Despegaremos con flat. 10. Trim. 3.56. Y. Velocidades configuradas. Vamos a ponerlo. V1. Un poquito más. Baja. 130. Ahí está. Bien. FMC configurada. Vamos a activar el JAUDumper. Hacemos la prueba de. Overspeed. Perfecto. Pruebao de GPWS. Podéis ver a la izquierda cómo se mueve el anemómetro. Hace bastante viento hoy aquí en Biru Biru. Bien, mientras tanto vamos a ir arrancando la APU y comenzando con el embarque. Voy a hacer la prueba de CrossFit. Bien, esto ya lo podemos apagar. Window Hit. Packs en off. Lo podemos poner en auto momentáneamente. Isolation Valve open. APU bleeds. En off de momento. Lo ponemos en on enseguida. Bueno, puedo poner ya la altura de vuelo que va a ser nivel 380. APU bleeds. Ahí está. Bien, y ahora voy a utilizar las cartas de Navigraf. Para determinar la altura del destino. Decíamos Sierra Lima, Lima, Papa. 13.314 pies. 13.350, ahí está. Ahí está. Voy a quitar el externo del power de los buses. Vamos a desconectarlo. Vale, nos vamos al MCP. Armamos el autotrottle. Ponemos la V2 en 142. Rumbo de pista, 1.6.0. Y altitud inicial vamos a poner 8.000. Flydirectors. Flydirectors. Autobrake en RTO. Comprobamos los sistemas hidráulicos. Perfecto. Los instrumentos de stand-by están correctos. Pues esto en engine de vuelta. Take of trim 3.56. A ver... Creo que más o menos por ahí. Voy a hacer aquí un pequeño ajuste. Vale, vamos a conectarnos a IBAO. Vamos a enviar un plan de vuelo. Vale, IFR non-schedule 737. Salimos desde aquí. Vamos a salir a las 20.45. Nivel de vuelo 3.80. Velocidad de crucero. Velocidad de crucero. Vamos a ver... 458. La ruta perfecto. Destino bien. Vale. La fecha del vuelo. Hoy es día 7. Pasajeros a bordo. Vuelo. 147. Y endurance. Llevamos 2 horas y 30 minutos. Perfecto. Plan de vuelo enviado. Perfecto. Bien. Vamos a hacer la primera checklist. Vamos a ver. Before start checklist. Battery on. Ground power APU on bus. Pelotan fuel for flight está set. Electric hydraulic pumps stand on. Landing gear down. 3 green. Air small selector snap. Light test checked. Oxygen tested. Perfecto. Yaw damper on. Nav transfer and display switches normal and auto. Fuel. Fuel. Eh... Tenemos... Unas... Eh... 14.118 libras a bordo. Y está activada de momento la bomba para la APU. Cabin Util and IFI está en on. Eh... Emergency exit lights stand and armed. Fasten belts on. Window heat. Start and on. Air conditioning packs as required. Blitz de la APU on. Pressurización. Flight altitude and landing altitude set. Pressurization mode selector and auto. Auto brake and RTO. Eh... Hydraulics checked. Speed brake down the tent. Parking brake set. Estabilizer trim cutout switches. Están en normal. Radio aids set. Vale. Para esto tenemos que comprobar las cartas de nuestro aeropuerto de salida. Que es... Sierra lima Víctor Romeo. Vamos a... SIDs. Si... SIDs. Víctor Romeo. SIDs. 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 113.8 113.8 ahí está y vamos a poner el radial 264 perfecto, ahí está entonces, radio aids set, transponder standby unescog set, y lo vamos a probar a ver, han cambiado esto y parece que hay que mantenerlo cruzado un momento bueno, rudder annealer on trim vamos a autoestarlo de nuevo 0 y en el yoke deberíamos poder ver que está en 0 también FMC and CDU setup complete Thrust setting and V speed set stabilizer trim set y ahora esperamos un poquitín vamos a ir preplanificando el pushback vamos a hacer como hicimos ayer vamos a hacer algo parecido a esto y bueno, pues en cuestión de un minuto mejor dicho en cuestión de unos 5 minutos le vamos a decir al camión que empiece el pushback ahí está ahí está y bueno, pues ahora mismo no hay mucha presencia por aquí por Bolivia al aeropuerto de La Paz somos el único vuelo que tiene ese destino allí hace menos viento un viento más normal está nublado y la temperatura es de 15 grados presión atmosférica 1037 recordemos que está a una altura temperatura bastante alta y aquí en Viru Viru pues tenemos temperatura ambiente 24 grados presión atmosférica 1017 y viento racheado hasta unos 60 kilómetros por hora dirección sur la buena noticia es que no es viento variable pero bueno, esas rachas pues nos pueden dar alguna sorpresa en el despegue en forma de cizalladura y bueno, pues lo comenté ayer lo vuelvo a comentar hoy bastante curioso el detalle de las puertas de la bodega de carga que como podéis ver pues ya se pueden abrir en este en esta actualización de Cibomod 737 que bueno, pues que es una modificación para el 737 por defecto de X-Plane que lo convierte prácticamente en un addon de calidad de pago es gratuito pero convierte este 737 en casi calidad de un addon de pago que lo convierte que lo convierte de pago en un addon de pago en un addon de pago en un addon de pago de pago que lo convierte en un addon de pago en un addon de pago en un addon que lo convierte en un addon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos cerrarán la puerta de cabina, comprobarán que la cabina está asegurada. Bien, perfecto. Notificamos ahí por Unicom y le damos a Start Pushback. Completamos la checklist que estábamos haciendo antes. Cabin, passenger seated and cabin secured, doors closed, flight door locked, internas terrazas también, packs off. Bombas hidráulicas también apagadas. Anticollision light on y transponder altitude off. Ok, all doors and hatches are closed, ready to connect. Y bueno, pues he visto que hoy no hay ningún SIGMET de tormentas por la zona. Sin embargo, sí que hay un SIGMET. Bueno, mirad, acaba de aparecer uno. Acaba de aparecer uno. Acaba de aparecer un SIGMET por la zona de tormentas. Hay un SIGMET un poquitín más hacia el oeste. Porque hay un volcán en erupción. Vale, quitamos ya el parking brake. Por cierto, se me ha desconfigurado aquí una cosilla de sonido. Esto, no sé por qué no se guardan los ajustes. Bueno, vamos a arrancar ya el motor 2. Bueno, 25% N2, abrimos paso de combustible. Y por cierto, voy a probar el takeoff config, que no lo he probado. Ahí está. Vale, motor 2 arrancado. Vamos con el 1. Vamos con el 1. 5% N2, abrimos. Vamos con el 1. Vamos con el 1. Bien, vamos con el 1. Start Generadores conectados, bombas de combustible conectadas Vale. Bien, todo bien por aquí. La APU la podemos apagar. Probamos controles de vuelo, tengo que encender las bombas hidráulicas, probamos de nuevo, flaps posición 10, probamos, probamos hit, hacemos recall, probamos la checklist, before taxi, generators on, APU off, start switches to continuous, probe hit on, anti-ice no requerido, airconditioning packs auto, blitz on, insulation valve auto. Perfecto. Flaps 10, stabilizer train set, flight control checked, recall check. Perfecto. Luz, notificamos. Vale, quitamos el freno, esto lo ponemos en plank y nos vamos. El upset time. Bueno, vamos a ver. PNTV welcome on board. PNTV welcome on board. PNTV welcome. 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 Y ahora nos vamos hacia la izquierda. Hace viento, fijaos en la manga, está marcando viento fuerte. Hace viento, fijaos en la manga. He metido sin querer las reversas. Y bueno, pues ahora hay que hacer un pequeño backtrack. Así que configuramos el avión para despegue. Luces de ala, estroboscópicas y transpondedor. Y ahora también vamos a conectar VNAV, LNAV. Y esto lo ponemos en ON. VNAV. 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 Vale. Bueno, lo del autotrote, la verdad, para otras veces lo voy a conectar justo cuando estemos alineados en la pista, porque ahora estoy utilizando un poco de potencia direccional para hacer este giro. Y por eso se me ha desconectado, porque he puesto más potencia en un motor que en el otro. Bien, pues estamos en posición, autotrote armado. Y me falta aquí una de... perfecto. Bien. 40%. Timing. Stable. Avanzamos los gases. Toga. Cogemos la columna. Por cierto, 30 knots checked. Opa, madre mía. V1, V1. Rotate. Rotate. Positive rate. Ya up. 400. Bueno, ese sí que no ha sido de mis mejores despegues, la verdad. 1,000. 1,000. Vale, 1,000. Vale, 1,000. Quitamos un punto de flaps. 2,000. 2,000. 3,000. 1,000. 2,000. 3,000. Plexa arriba. Bien, autopilot, altímetros en estándar. Ahí está, bueno, after take-off checklist, no hay checklist aquí en el papel, está aquí en el cuerno, after take-off, air conditioning and pressurization set, y está funcionando correctamente, engine start switches, de momento lo vamos a dejar en continuos porque está bastante movido, landing gear up and off, autobrake off, flaps up, no lights, altímetros set. Vale, continuamos el ascenso para nivel 3.8.0. Voy a darle aquí a altitude intervention. Vale, perfecto. Y estamos siguiendo la carta bastante bien. Vale, esto ya lo podemos quitar. 10.000 pies, luces fuera. Estar switches en auto. Y los seatbelts los vamos a poner ya en auto. Ahí está. Y bueno, pues estamos en ascenso ya hasta nivel de vuelo 3.8.0. Metidos en nubes. Y bueno, pues voy a consultar cuál es la hora local aquí en ViruViru porque me da la impresión de que es por la tarde aquí, según cómo está la luz ahora mismo. Voy a poneros también el web ahí para que podáis ver dónde estamos. Vamos. las 5 y 3 de la tarde Ascendiendo a un ritmo bastante bueno Siguiendo ahora está el punto Butok Y a continuación iremos hacia el punto Sanso Y terminaremos ya nuestra salida instrumental Tenemos viento en cola, señoras y señores Hacía bastante que no lo veíamos Hacía bastante que no lo veíamos Hacía bastante que no lo veíamos Bien, 20.000 pies Nos quedan unas 76 millas para llegar al Top of Climb Unos 12 minutos más o menos Una pequeña turbulencia Ya ha cambiado bastante ahí la dirección y velocidad Ha cambiado ahí bastante la dirección y velocidad del viento Y estamos sobre el punto Burok Ahora mismo Y bueno, pues por fin hemos salido de las nubes Por cierto, voy a apagar ya las wind lights Que ya no hacen falta No lo veíamos de la dirección y velocidad de la dirección y velocidad del viento vamos a ver aquí desde la vista de los pasajeros la cual he situado un poquitín mejor la cámara porque antes la tenía un poco mal colocada y no se veía muy bien y bueno pues en esta actualización del 737 de Fibomod han actualizado también la cabina interior la cabina de pasajeros así que ahora tiene un aspecto bastante más interesante y bueno pues bastante nubes sobre los Andes pero bueno hay algún agujero por ahí así que algo podremos ver hemos despegado con 5 minutos de retraso bueno pues continuamos ascendiendo quedan unos 9000 pies para terminar el ascenso así llevando hasta la altura límite este 737 pero aunque sea un vuelo corto es necesario ascender tanto porque ya os digo que nos vamos a encontrar con nubes con montañas bastante altas quedan 34 millas para el top of climb disculpadme unos minutos colentandos 600 primas dos minutos y bueno pues continuamos vamos a aparecer con nubes acá estamos river 95 millas que nos va a encontrar con nubes que nos podemos dar con nubes si Ahí aparece el punto Sanso ya en nuestro Navigation Display. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Vientos Bueno, voy a introducir ya los datos de la aproximación Vamos a ver el video Vamos a ver el video Hay un discontinuity Hay un discontinuity Voy a poner aquí Voy a poner aquí Voy a poner path un poco más para arriba Ahora me voy a ir a navigation display Vale, perfecto Vale, perfecto Bien, tiene buena pinta E incluso poner plan E incluso poner plan Vamos a quitar zoom aquí para ver lo que nos va a hacer Vale, 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 vale Vale, vale Vamos en 20 millas Nuestro top of this cent ahora está a 95 millas a unos 12 minutos Y bueno, pues según las cartas, que no son muchas tampoco Pues sobre la COG tenemos que estar a nivel de vuelo 230 Y a 16 millas del borde de La Paz tenemos que estar a 18 mil Vamos a ver si eso está correcto Bueno, parece que sí Parece que sí Y bueno, estamos a 12 millas más o menos de sobrevolar nuestro aeropuerto alternativo Se trata del aeropuerto de Cochabamba Bueno, pues recuerdo ahora el despegue y ha sido bastante movido, la verdad Acabo de ver el métar del origen a través de Skyvector Y he visto que el viento pues ha subido un poco, así que han empeorado las condiciones Y bueno, pues desgraciadamente ni va ahora mismo Somos el único tráfico con destino La Paz Hacemos otro viraje hacia el noroeste Y bueno, pues desgraciadamente 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 Yo creo que vamos a ver algo curioso durante el próximo vuelo y es que vamos a ver como el sol se va a ir metiendo sobre el horizonte Pero a medida que vayamos hacia el sur, pues va a volver a subir el sol unos grados sobre el horizonte Y bueno, pues desgraciadamente Otra vez, pero yo no veo nada en el TICAS No sé si será alguna especie de bug de esta versión del CIVOMOD Y bueno, pues desgraciadamente Y bueno, pues desgraciadamente Tiene igual que el vuelo que hice ayer Gracias. Y nos quedan pues unos 20 minutos más o menos para llegar al destino. Según el web de Ibao llegaremos a las 21.48 UTC. Pero según nuestro progres, pues seguramente sea un poquitín más. Efectivamente 21.58 UTC. Y bueno, pues realmente aunque estemos a 38.000 pies, pues solo tendremos que descender unos 13.000 más o menos. Porque el aeropuerto de La Paz está muy alto. Pero realmente pues no sé si es el que está a mayor elevación del mundo. Voy a consultarlo ahora. Pues no, pues hay uno que está más alto aún. La Paz está muy alta. Y bueno, pues hay una elevación de 4.334 metros en el Tíbet. Pero bueno, hay uno que está incluso más alto según Wikipedia ahora mismo. Está a 4.400 metros. Nosotros 14.472 pies. Nosotros vamos al quinto aeropuerto más alto del mundo. Con una elevación de 13.323 pies. Aeropuerto de El Alto International en La Paz, Bolivia. Aeropuerto de La Paz. Okay. Que? Vamos. Bueno, pues estamos ya a 21 millas, 20 millas ahora del top of distance, enseguida debería aparecer por aquí. Ahí está el top of distance, vamos a ver para cuánto quiere descender el avión, vamos a poner nivel 1,5,0 o 15.000 pies porque el nivel de transición está más alto. Vamos a confirmar exactamente a cuánto está, el nivel de transición, no puedo verlo. 18.000 quizás. 18.000 quizás. 18.000 pies así que nada pues notificamos 18.000 pies muy bien, ahí estamos en el top of this descendiendo 18.000 pies y estamos un poquito de aerofreno estamos a 47 millas del borde de la paz vamos a configurar las radioayudas vamos a poner 298 que es el radial que vamos a seguir cuando lleguemos a la paz vamos a seleccionar la frecuencia del borde 114-1 ahí está eso lo ponemos en el NAP2 y en el NAP1 10.30 y OBS de 0.99 no lo ve atravesando nubes pasando sobre montañas bastante altas voy a poner aquí voy a poner aquí el terreno el radar bueno pues las nubes las montañas más altas perdón están a 20.500 pies tenemos ahora mismo en esta zona y supuestamente saldremos de toda esta nubosidad en 9.000 pies vamos a irnos voy a seleccionar flaps 30 30 barra 143 ahí está y bueno pues ahí tenemos unos picos bastante altos voy a intentar consultar a ver cuál es no puedo verlo luego lo intento buscar y bueno pues voy a encender las luces de aterrizaje cuando estemos a 13.000 pies perdón a 23.000 pies voy a reducir la velocidad a 240 nudos ya aerofreno 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 vale vale luces de aterrizaje si están ya en on en on vale un Bien, 20.000 pies, bastante nublado todavía. Quitamos el freno, no me permite. Más el freno. No funciona el board 2, no sé por qué. Bien, 17.700 pies, presión masférica, 1037, habíamos dicho, 1037, aquí también, 1037 y en el stand-by mismo, 1037, perfecto. Más el freno, ya lo tengo puesto, lo estamos descendiendo. Vale, voy a intentar poner ya flaps 5 por lo menos, para intentar frenar un poquitín. Vale, puedo poner flaps 5. Ahí está. Un poquito más. Flaps 5. Ok. Perfecto. Freno afuera. Armado. Autofrenos. Posición 3. Autofrenos, perdón. Posición 3. Vemos el terreno. Vamos a la izquierda. Miramos a la izquierda. Vale, estamos perfectamente. Bien, flaps 15. Bien, flaps 15. Tren abajo. Luces. Vamos a la izquierda. Preparo para el landing. Flaps 30. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. bastante caña porque el aire es muy poco denso aquí a esta altura entonces pues los motores tienen que dar más caña vamos a prepararnos voy a armar approach estamos en la milla 9 perfecto, 15 mil pies, muy bien armamos approach toca laser alive, glideslope alive es por la densidad del aire los motores tienen que dar muchísima caña vale, estamos en el ILS pista a la vista, más o menos, voy a esperar un poquito más vale, landing checklist start switches, continuous recall speedbrake armed, landing gear down 3 green autobrake 3, flaps 30, green light, landing lights on y ahora wind light también en all por sí hay que evacuar bien paso a manual y vamos a hacer esto voy a pasar el autotrottle también a manual voy a pasar el autotrottle también a manual ya vamos allá seguimos el flight director voy a pasar el autotrottle 400 400 300 300 Continuo Bien, autofrenos Reversas Cabin Altitudes Bueno, supongo que el Cabin Altitudes es normal porque estamos por encima de manual braking Estamos por encima de 10.000 pies Tiene que haber algo para... aquí está Para notear esa alarma Bien, autofrenos fuera APU arrancando Bien Flaps arriba Aerofreno recogido Y nos vamos a la terminal Aerofreno recogido Ya tenemos el crono Una hora y un minuto Es lo que ha durado este vuelo Espero que la vista no se me nuble demasiado Porque en X-Plane se simula la hipoxia Y entonces pues... Pues bueno Se empieza a oscurecer Lo que es la vista del pil... del piloto Creo que un poquitín lo estoy notando Aquí los motores tienen un rendimiento malísimo a esta altura Ahí no he puesto la cámara Disculpad, me he olvidado Aquí estamos Bien Vamos a uno de estos fingers Los motores tienen un rendimiento malísimo aquí a esta altura Bueno, el start switcher lo podemos poner en auto APU en los generadores Y nos metemos por ejemplo en este ya Despacito... ahí Bueno, ahí estamos 737, 700, 800, 900 Un poquitín más para adelante Ahí está Perfecto Parking break Y detenemos el elapse time Y ahora tengo que buscar el checklist de turnaround que tenía por aquí apuntado A ver si lo localizo No sé si... hace cosas raras A veces el X-Plane con... con la tecla de windows Bueno, vamos allá Turnaround Vale APU en los generadores Taxi light off Motores los vamos a apagar Ponemos la vista de engine para monitorizar el apagado APU Blitz Quitamos los signos Por debajo de 20% de N2 Quitaremos la beacon El transpondedor ya está en standby Voy a desconectarme de IBAO Notificamos que estamos finalizados Perfecto N2 por debajo de 20% Quitamos la luz de anticolisión Y nos desconectamos de IBAO Isolation valve open Packs off Engine blitz off APU blitz on Vale Fuel pumps también en off Bombas hidráulicas desconectadas Probe hit en off Perfecto Yawd Amper se queda encendido Y ahora hacemos la checklist de transit turnarounds Que tenemos por aquí Electrics Vamos a poner el ground power unit Momentáneamente Conectamos Quitamos la APU Para no estar haciendo ruido Quitamos el APU blitz Start switches No, me he confundido Parking break está set Start levers cut off Perfecto Sit belts off Probe hit off Anti ice off Air condition Air condition Packs Auto Se refiere a los packs Que los pongamos en auto Air condition packs en auto Air condition packs en auto IPU bleed off Anti collision light off Start switches auto Auto brake off Speed brake down detent Flaps arriba Transponder Standby Perfecto Ground power conectada Y APU apagada Perfecto Bien amigos Pues nos vemos en unos 5 minutos Voy al servicio Y a beber un vasito de agua Y enseguida continuamos con el próximo vuelo Que va a ser desde aquí Desde el aeropuerto de El Alto En Bolivia Hasta Salta Así que nos vemos enseguida Ven a ver Bien Para Dos Tenemos Para U ible